Yo las destruí, jugándome la vida Y hoy anunciaste, decidida tu partida Y el miedo de perderte me destroza el corazón No llores porque tú lo decidiste Declaraste mi derrota con tu dolor o tu adiós Tú no sabes yo mucho que lloraré y sufriré por ti Aunque tus celos no me hacían pensar así De mi parte aceptaré que te falle y que fuimos los dos Culpable de toda esta situación Mi problema eres tú, tu problema soy yo